Sus ojos en la hombría que se entregan de inversa noche en los recorros del aire. Cruella, arroba, salore. Esa es mi guerra y de los globos y de los números doles. El primer enfermerico de grito y miradores. Cuando yo empecé, el flamenco, en mi opinión, estaba muy limitado en cuanto a movimientos, sensaciones que tú podías contar, historias que tú podías contar, eran muy pocas. Eso a mí se me quedaba muy pequeño. Yo quería contar más cosas. El que se moquear ve de eso es porque todavía va al teatro con la idea de ir al flamenco a ver como si fueran toros. No tengo nada en contra de los toros y nada, pero es como una fiesta. Venga, vamos a bailar flamenco. Lo que quieren ver es lo que ha sido. Para mí el flamenco es un arte, ¿no? Un arte totalmente vivo. Y todo lo que sea, para mí, trajes de lunares e indumentaria folclórica, para mí es un disfraz. Yo vengo del flamenco y vengo de hecho toda la vida flamenco. O sea que lo que pasa es que sí es cierto que dentro de mí han cambiado muchas cosas. Todo lo que creo va muy en esa línea, muy musical, muy de acentuar cosas y de qué me mueve un algo, una nota, aunque sea una nota que me duela dentro, que me hace sacar, que me hace salir de mi cuerpo, aunque sea con una cabeza solamente, pero acentuar esa nota que hace que me duela es lo que más rico me hace sentir. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 mucho más emocional y en una línea muy suave, muy natural. Gracias por ver el video. Belén fue la pionera de toda esta línea, ¿sabes? Y a partir de ahí empezamos a evolucionar todo, yo creo. Hay una generación de mujeres, yo creo, con muchísima fuerza, creadora, innovadora, muchísima. Lo que pasa es que es muy duro hacer compañía con eso, ¿no? O sea, tú creas tu estilo, pero luego es muy duro... sacarlo a la luz en una compañía o en más de un espectáculo, ¿no? Es bastante difícil. Libertad, lo que es yo, hay en mí. Hay menos énfasis en la parte de percusión, porque eso es lo que mucha gente cree que es el flamenco. Esa percusión y ese sentido rítmico tan... Y la fuerza, ¿no? La fuerza en los pies, ahí todo. Y eso no está... O bueno, no está, está mucho menos, ¿no? En el que sale, salen con la cara así, lo sale así, el pañuelo para atrás, miran al cantado... Hay toda fuerza, está todo arriba, con lo cual no te deja pensar. Creo que la gente está... está carente de ese tipo de espectáculos... reales. No espectáculos con búsqueda de algo, sino realmente sinceros, honestos, y que muestran qué hay en este momento dentro de mí. Yo pienso que un espejo no es tan importante. Yo pienso que lo más importante es tu propio espejo, de dentro. Porque si te fijas muchas veces en el espejo, siempre tiendes a ponerte bonito. Y para mí el arte es lo opuesto, es feo. A mí me gusta el arte, la parte oscura del arte, ¿no? La parte de expulsar las quejas a través del arte, ¿no? Tus propias quejas, ¿no? Haces un remate, doblas el remate, y otra vez dices el mismo mensaje, y otra vez dices el mismo mensaje, y otra vez... Pero bueno, vamos a ver. ¿Y la música dónde está? Y porque tú le pegas más por arse al suelo, no bailas mejor, no. Le pegas más fuerte al suelo. Pero tú no tienes ni música en los pies, ni tiene tono, ni tiene mensaje. Tú lo que das es una serie de zapatazos, que suenan todos iguales, ¿me entiendes lo que te digo? Todo igual, en la misma línea. Lo difícil es cambiar los tonos de los pies. Empezáis a hacer un tono, otro tono, volvés de tono, y hacéis una melodía con los pies. Cada uno tiene su destino, ¿no? Y al final me tocó bailar, porque era lo que yo quería de pequeño. Lo que pasa es que ver lo difícil que es... No el baile, ¿no? Porque el baile en sí es muy difícil, pero yo no lo veo ya tan difícil, porque lo que estábamos hablando ante cada uno expone lo que tienes. Si eres honesto contigo mismo expone lo que tú tienes. Lo que es difícil es la profesión y los tabúes que hay en la profesión, y los justos y los que mueven los hilos de la profesión, que para mí la mayoría de las veces son unos catetos, ¿me entiendes? Unos incurtos y unos insensibles. Que digamos que un bailaor flamenco no es bueno, o sea, que no está bien que piense mucho. El baile flamenco tiene que ser que no piense nada, que baile, y los que piensan son ellos. En el momento que uno dice, no, es que yo pienso esto de afuera. Lo que pasa es que siempre tienes la etiqueta esa de que tú no eres flamenca, Entonces, bueno, si tú eso lo aceptas, pues está bien. Si tú no te acomplejas, si tú no te sientes mal con eso, y tú sobre todo tú no intentas ser lo que no eres. La conocí por casualidad, la conocí casualmente. Alguien me dijo, bueno, alguien, ¿no? Sin ir más lejos, Enrique el extremeño, cantador, me dijo, hay una niña bailando en el tablao de Carmen, de Barcelona, que te gustará mucho. Fui al tablao y vi a Belén bailar, y realmente me pareció lo más diferente, lo más especial y lo más sutil que yo había visto nunca. La estructura de los bailes es muy musical, es muy fluida, y no hay... El baile está muy unido a la música, no es que yo de pronto haya montado la coreografía y les haya dicho, y ahora aquí cierro y quiero que cerréis, no. Se hizo al mismo tiempo, que eso es una cosa que yo siempre he querido hacer. Y eso es porque tú luego vas a... Es un apunte de lo que tú vas a hacer después, ¿sabes? Si tú tardas dos compases en hacerlo, no tienes que... Se pierde. Claro, claro, se pierde toda la... Sí, la intención. La fuerza lleva eso. La impronta. Entonces a mí me es muy fácil trabajar con ella, porque me entiende, ¿sabes? Se entiende el movimiento, es muy difícil que un cantador entienda el movimiento de una bailadora, muy difícil. Es muy fácil que entienda rítmicamente, ¿sabes? Es que el sistema rítmico, porque ellos tienen el sistema, obviamente como cantadores, el sistema rítmico para acompañar al baile, lo conocen muy bien, ¿no? Pero lo que es el movimiento, muchas veces ni te miran. No, 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 no Me he aceptado bastante, ¿no? He aceptado el estilo que tengo, he aceptado hasta dónde he llegado, ¿no? Y que no he llegado a más o a menos, ¿sabes? Hay como una aceptación que cuando tú estás en el escenario lo disfrutas, disfrutas de estar ahí, ¿no? No sufres y sobre todo no bailas para los demás. ¡Gracias! 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 A nosotros nos ha tocado los comerciales, nos ha tocado que funcionen y que trabajen nada más que ese tipo de espectáculos. A los anteriores no, a los mayores trabajaban, ellos tenían mucho más trabajo y era mucho más... todo el mundo tenía su sitio. Fue el primero que se atrevió a bailar con Franco, a Alberti, a Lorca, a Miguel Hernández, ¿sabes? Ahí estábamos bailando precisamente Preciosa y el aire, el Lorca. Pero ahora es muy complicado, ahora con el punto del marketing, la televisión, la revista del corazón y lo tal, nos ha tocado vivir eso. Entonces, como estamos tan en contra de eso, ¿sabes? Es como una ansiedad que tenemos por mostrar realmente la realidad de la historia. Todas estas, te hablo de Carrasco, te hablo de Isabel Bayón, te hablo de muchas, se engancharon a ese baile. Ese baile que no tiene nombre propio, pero que sí tiene el nombre de una época, el contemporáneo. Que se está metiendo como un gusano en las manzanas, puras. Perdone la expresión y me perdonen todo, pero se está metiendo. Y el flamenco es tan arcaico, tan suyo, que no le debemos de permitir esas innovaciones. Es como la religión, ¿no? Yo te voy enseñando una cosa, tú se la vas transmitiendo a otro y todavía estamos en eso, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Como que la gente joven no tiene derecho a opinar. Hay que ver también que el flamenco es una tradición, ¿vale? Es una tradición histórica, familiar. Entonces hay determinada gente que defiende esa tradición. La defiende con su vida, ¿sabes? Y con su trabajo. Y piensan que los que nos salimos de ahí vamos a acabar con esa tradición. La escuela sevillana es algo donde está la plasticidad, la belleza, la claridad, las formas. La escuela sevillana siempre ha sido muy dulce. De pies muy específicos, muy cortitos, pero brazos muy bonitos y mucho más sensual. Yo creo que el mundo del flamenco es muy abierto en el fondo. Ha sido siempre, a lo largo de su historia, el flamenco ha asimilado siempre otros lenguajes, ¿no? De hecho, el flamenco surge como una fusión de diferentes, una fusión, en fin. La palabra está muy gastada ya en este mundo, ¿no? Pero como una imbricación o una comunicación de diferentes lenguajes, ¿no? No creo que sea el flamenco. Creo que son unos determinados personas o sectores del flamenco y por unos intereses muy concretos, seguramente muy personales, además. Porque se enfrentan a lenguajes que ellos no conocen. No estoy hablando de los artistas, sino de los críticos, los teóricos o los espectadores, si queremos. Y entonces se les asusta simplemente no entender. No quieren pensar, ¿sabes? La gente quiere disfrutar. Y yo no hago flamenco para disfrutar. Te he dicho, yo busco la parte triste del flamenco. Yo busco el flamenco para que no disfrutes tú. Al revés. Yo busco el flamenco para entristecerte. A nadie le gusta entristecerse. ¿Me entiendes? Pero de alguna manera yo consigo eso. Porque lo busco. Y lo que tú buscas lo transmites. Y lo que transmites tiene que llegar. Para mí bailar es tener un control absoluto de todo lo que está pasando en el momento que está pasando. ¿Por qué me levanta? Se ve como manifestación máxima andagusa, ¿no? En Semana Santa, ¿no? El cante se desgarrado a los crucificados, ¿no? A las vírgenes, ¿no? Como una especie de tributo. Un tributo con unas letras o sentencias realmente impresionantes. La saeta es un cante tradicional de Semana Santa. A mí me ha venido a bailar porque mi madre ha cantado saeta toda la vida. Y un poco pasa por mi niñez, ¿no? Por ver a mi madre, por ver mi trayectoria, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Mi vida durante dos años ha estado así, gris, gris, ¿sabes? O sea, bien, mucho trabajo y bien, pero realmente no veía nada de luz, ¿no? Después se sumó lo de mi padre y la muerte de mi padre y necesitaba sacar todo eso de dentro y soltarlo, y manifestarlo de cara a ellos y de cara a mí, ¿no? Para mí es miedo, es miedo, mucho miedo a no volver a ver a esa persona, a no saber dónde está, a no saber si está realmente o no, a la pérdida, a no saber también con respecto a ti mismo y a tu propia muerte qué hay después de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Cuando quiero algo voy a por ello siempre, 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 siempre tengo como una meta que hacer. Cuando consigo siempre tengo otra después, ¿sabes? Entonces es lo que me hace, es lo que me hace tener inquietudes y me hace vivir, me hace sentir. Si no me moriría de pena. Música 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 Son toda gente que es muy coherente con su búsqueda, ¿sabes? Con su búsqueda personal y profesional y lo que hacen es, responde a eso, ¿sabes? No responde a algo comercial ni a una campaña de marketing del manager que te dice, no, tienes que hacer esto ahora, tienes que hacer otro, no, ¿no? Son gente que tiene ahí una búsqueda, o sea, Israel tiene una búsqueda, Rafaela tiene una búsqueda increíble, también mucha gente tiene necesidad de hacer otras cosas porque lo necesita desde dentro, ¿no? Porque sea comercial, ¿sabes? Entonces eso no nos lo pueden cortar, creo, ¿no? Música 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 Música